Vamos a salir ya de la casa de esta maravillosa familia y nos vamos a ir en dirección hacia Barlovento. La carretera de las mimbreras está cortada, que es una de las carreteras que a mí se llama Ilusión Villa. Está cortada después de las lluvias del lunes y nos estamos planteando intentar a ver qué pasa, a ver si podemos empezar a tomar la carretera y no está demasiado peligrosa y bueno, si ya vemos que la cosa está peligrosa, nos damos la vuelta y cogemos la LP1 otra vez, la carretera principal que rodea La Palma. Explícale a Laia quiénes son, quiénes son, quiénes son, papi, mamá, la alta, Laia, qué bien, y esos de arriba? Coria, Coria, y este? Uno, entre標as y otros. Peque percentuales, el país. Hasta el Chime. ¡Bravo! Muy bien, hola muchachos. Estas ahí puesto, que bien. ¡Gracias! 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 Finalmente hemos cogido el camino de las mimbreras. Como vieron el cartel pone que está cerrado. A ver si tenemos suerte y el corte de la carretera es bastante adelante. Porque eso implica que primero no va a haber casi circulación de coches aquí. Es todo para nosotros como si fuera una vía verde. Y podemos disfrutar. Disfrutar de ella porque... Es maravillosa. ¡Gracias! 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 El mayor regalo que nos han hecho es que la carretera esté cortada. Por desprendimientos. Esto es maravilloso. No hay coches. Todo para nosotros. Pero los pajaritos sonando. Es un camino que termina abajo en una... Una aplanada. Hay una construcción vieja. Está ahí abandonada. Se puede acampar. Pero a lo mejor para mañana hay que sacarlas otra vez. Las traes con cuerda. ¿Qué hora es? O nos quedamos o avanzamos. Deben ser casi las 7. Menos 20. La noche es a las 6. Pues más tarde. 6 y media. Que nos queda todavía un montón de horas. Y abajo no se puede cocinar. Hay mucha pinoche. Seguimos. Seguimos. Saludos. Todos hacen. Saludos. ¡Alarino! No se typically ... Son... No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.